¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo de compras todo, 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 todo de Essence. Hace tres años que no subo un vídeo de este estilo el anterior que os subí os gustó muchísimo y no sé, últimamente me está dando por comprar barato, mucho y barato ¿Por qué? Porque a mí en realidad Essence me da buen resultado y creo que cada vez se ponen muchísimo más las pilas tienen productos muy interesantes que dan muy buen resultado a un precio muy bajo y por qué no comprarlos y por qué no usarlos Os invito a que os sentéis tranquilamente a disfrutar del vídeo así, con papel y con lápiz para tomar nota porque os va a encantar. Bueno, con las notas del móvil por supuesto. No me liabas y empezamos Soy muy fan de varias cosas de Essence por una parte de ver los vídeos de novedades de bailao MK porque me parece que hace cosas chulísimas esta chica lo explica súper bien. De hecho, cuando da sus opiniones y yo me compro algo siempre coincidimos. Cada pigmentación de cada labio es distinta, cada uso es distinto pero es que a mí lo que ella cuenta para mí es real. Por otra parte, soy muy fan de comprar los descatalogados porque, bueno, están a 1,29. Me gusta mucho rebuscar en los cajoncitos esos que suelen poner y siempre suelo encontrar cosas interesantes. Lo primero que os voy a enseñar es una de las cosas interesantes que he encontrado que es esta sombra, marrón mate. La número 17, la No Cream No Sugar. Es el tono que veis ahí. El tacto es súper suave y esa es su pigmentación. Es un color marrón mate perfecto para transiciones. Yo cuando lo vi dije, ¿qué haces tú aquí? Me lo llevo para mi casa, pero vamos. Contiene 2,5 gramos y me costó 1,29. Esa es su pigmentación, como veis, pierde al transferirlo pero yo lo quiero para difuminar la cuenca. Entonces, para integrarlo con otro tono y demás, más que suficiente. Me parece un tono muy bonito. Me estoy volviendo adicta a las colecciones de Essence. De hecho, me he quedado sin unos labiales preciosísimos de esta colección que os voy a enseñar. Es de esta colección Mian My Umbrella, ¿vale? Los packaging me encantan, son preciosísimos. En el tono 01 y es así. Tiene esta pigmentación tan buena. Da un color súper saludable al rostro y me encanta. Lo estoy usando muchísimo. Espero que no se me quiten las letras porque me encanta. Es un tono excesivamente pigmentado, ¿vale? Pero da como mucha luminosidad al rostro. Es verdad que mi luz se come bastante o al menos yo en el visor veo que se come bastante. 9 gramos, 4,19 y otro colorete... Bueno, mejor dicho, es como un múltiple. En esta ocasión de la colección Girls Just Wanna Have Fun que es este. Digo que es múltiple porque viene colorete, iluminador y bronceador pero se puede mezclar todo. Es en el tono 01. El packaging también me gusta mucho. Yo creo que se están poniendo las pilas y son más parecidos ya a los de Catrice que son bastante mejores. Este es el colorete ese es el iluminador y este es el bronceador. Como veis de los tres yo creo que el que menos pigmenta es el bronceador. Y después voy a hacer un conjunto de todo que sería... Al mezclarlo se me ha mezclado de verdad. Qué pena, por favor. Bueno, lo voy a transferir a la mano a ver qué tal queda. Este tono es el bronceador. Como veis no pigmenta mucho. Luego está el iluminador y luego está el colorete que es este. Lo que más pigmenta sin duda alguna es el colorete. Este contiene 7 gramos y ha costado 4,19 también. Os subí hace poco un review más swatches de los Long Lasting de Essence y bueno, aquí os voy a enseñar los que compré últimamente. Los de ellos pertenecen a la gama Velvet Matte no a la Long Lasting, ¿vale? Son los primeros que os voy a enseñar son estos dos. El packaging de los Velvet, ¿vale? Es igual al de los Long Lasting. Os los enseño porque yo los compré a precio normal pero los descatalogaron así que a lo mejor teniendo muchísima suerte lo podéis encontrar en algunas de las cajitas de descatalogados. Pero con packaging distinto, ¿vale? Al contrario que el otro es este que es el Velvet Matte 07 y es este tono labio subido súper bonito. Ahí lo tenéis. Me encanta y dura bastante. Y el segundo de los Velvet es este el Velvet Matte 23 y es ese tono muy parecido al anterior que es este de arriba. Al ojo sí que se puede apreciar la diferencia, ¿vale? No sé si con las luces vosotras lo podéis apreciar. Este es como más rosado y este es un poco más amarronado. Me costaron 2,89 si tenéis suerte 1,29 y los otros dos que os voy a enseñar son los Long Lasting estos dos. El 12 es un color precioso. Y el 16 Estos dos están normales en el fijo y valen 2,89 cada uno. Y donde los descatalogados encontré este que me pareció un color muy bonito. Es de esta gama que os voy a enseñar ahí en el tono Peach Party 05. El packaging me gustó porque es muy pequeñito, ¿vale? Un poco más que un labial y me pareció coco para llevarlo en el bolso. Viene tipo gloss como veis parchea mucho es muy pringoso y es el típico gloss asqueroso de toda la vida. Qué pena de verdad porque el color ha parecido un coral así chulísimo pero es que es horroroso. Se te pega, se te pega el pelo no termina de secar remueve y ahora entiendo por qué lo han descatalogado porque no me gusta. Tiene 4 mililitros y me costó 1,29. Han sacado últimamente una gama que se llama Velvet Stick creo que hay dos acabados shimmer y mate y bueno yo decidí cogerme por probar este que es el mate, ¿vale? Como veis Velvet Stick después mate ahí está y este es el tono 01 Nude Hero es retráctil ¿vale? aquí está la rosquita y cogí este porque me pareció un color súper bonito. Es así y os tengo que decir que en la mano queda súper bonito pero que a mí me queda muy cara de muerta. Me estoy acostumbrando a usar colores mucho más potentes entonces ya las cosas se me quedan demasiado claras pero me parece que el concepto está muy bien bastante mate no es retromate como los de MAC ¿vale? pero bueno aceptable y creo que la gama la componen 5 de cada o sea 5 shimmer y 5 matte contiene 2 gramos y ha costado 2,49 continuando por labiales he cogido estos dos de una gama nueva que me han chiflado muchísimo que es esta que tiene el caperuzo de color han innovado un montón en essence porque todos son así entonces esto ya mola más y es la gama matte 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 hay dos los lip gloss los labiales líquidos aparte las barras yo he cogido de momento estas dos porque me parecen chulísimos entonces ya veremos si me compro más he cogido este el 04 es el que llevo en los labios y es así pigmenta una pasada y también el 07 que es muy 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 parecido a uno que vi pero es que como no tengo el otro no os lo puedo enseñar de la colección esta de Mayambrella ¿vale? de esta colección había dos labiales muy bonitos uno más claro y uno más oscuro pues este es idéntico al más oscuro es así madre mía lo que estoy cambiando de esto a esto es bastante matte no retromatte vuelvo a repetir pero a mí me gusta bastante son colores que van súper bien se fijan muy bien al labio no se despilfarran por ningún lado y son mucho mejores que los Long Lasting para mí son unos labiales de bastante calidad esta gama también vale 2,89 como os decía antes hay unos lip gloss de la gama matte 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 yo tengo cuatro de los cinco los tengo aquí pretendo hacer un review específico de ellos porque lo merecen y porque quiero que veáis bien 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 los tonos para eso os dando un adelanto os recomiendo que si lo queréis probar empecéis por el 03 Girl of Today os va a gustar muchísimo en un vídeo anterior os lo he enseñado he puesto los labios y vamos es precioso por cierto os decía que me olía algo que yo conocía pero no sabía que huelen a todo no voy a tardar en grabar esto porque creo que os va a gustar y no quiero que os quedéis sin ello y también tengo que pendiente de grabar perfiladores tipo cajal de labios que tengo aquí y también tengo que pendiente de grabar que ya os lo he enseñado estos que son perfiladores de labios retractiles como los Long Lasting de ojos pues de labios están muy muy bien y como veis tengo varios a medida que vaya grabando os pondré por aquí arriba y en la cajita de información todos los links por si veis este vídeo posterior a que yo lo suba de un inicio para que esté el vídeo lo más completo posible y hasta aquí este vídeo contadme todo lo que queráis de Essence si os gustan las colecciones si no qué os parecen los labiales los perfiladores si hay alguna sombra que me estoy perdiendo los coloretes bueno es que como Essence tiene una colección tan amplia unos están tan grandes hay tanto para probar hay tanto para que nos guste y para que no nos guste y bueno poco a poco me iré haciendo con más cositas y os iré comentando en este nuestro canal manita arriba si os ha gustado suscribíos si aún no estáis gracias por estar ahí un día más nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo os agradezco muchísimo vuestra compañía hasta luego ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!